Estamos aquí denunciando que siempre nos ningunean, somos invisibles, queremos formar parte de la comunidad educativa pero sin embargo siguen haciendo proyectos cuando realmente afecta a los proyectos que hacen tanto al servicio de comedor como a nuestras jornadas. La repercusión que tiene a nivel del servicio es que de manera general se acorta el comedor, no da para que las extraescolares y el autobús puedan salir, con lo cual cogen tiempo digamos el comedor y entonces recortan el tiempo al comedor, entonces ya empezamos con que el servicio empeora y eso a la vez que el servicio empeora, empeoran nuestras condiciones porque se nos reducen las jornadas y luego además de la manera que se plantea jornada continua pues mucha gente ya decide, como ya no hay obligatoriedad de clase a la tarde, decide igual no llevarles, que los familiares, abuelos, abuelas se encarguen de ellos y entonces el número de comensales también baja mucho, con lo cual ahí se desencadenan los despidos. ¡Tú querés y escucharé Marley! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.